Este programa es presentado por Ahorre en llamadas a Venezuela con Voz Revolutions, sin trucos ni trampas. Bendito seas de todas las mujeres. Bueno, en presente entonces. Y vamos a recibir de verdad con Muchísimo placer a Marta Rivero y a Nuestra compañera Katy Ferrer que Ustedes la ven varias veces por Semana en nuestros noticieros con sus Micros de Fuentes de Juventud. ¿Y por qué será que vinieron? Bueno, porque tienen un evento de lo Más chévere, como decimos en Venezuela Es un evento en el que todos vamos a Salir ganando porque se trata de la Salud y es salud integral, no solo se Trata de la belleza exterior sino de la Belleza de nuestro organismo, de nuestros Órganos, de nuestro cuerpo, nuestra salud Integral y de hecho el nombre se inspira Justo en esa esencia que es la que Quieren compartir con la gente que va a Asistir el 25 de junio al gimnasio que nos va a Decir Katy porque ya yo lo olvidé pero Katy Ferrer Ella es la directora de Fuentes de Juventud y como decía Carlos Marta Rivero, nutricionista, es parte de, son parte de los panelistas que nos van a Acompañar ese día. Bueno, cuéntenos ustedes por qué se creó esta iniciativa. Sí, mira, gracias, gracias. Nos encanta poder unirnos varios amigos si se quiere de Diferentes áreas pero todos integrados en el bienestar, a podernos engranar amigos si Se quiere influencers que han manejado diferentes áreas pero cada uno específico y que podamos de Esta manera estimular la belleza interior para poder llevarla al exterior como bien decía Carla no simplemente es una imagen externa una apariencia una estética sino ir más allá esa Vitalidad, esa salud, esa juventud interior para poderla reflejar hacia afuera. Esa es la Idea con íntegra precisamente que es el nombre del evento que va a ser en Onyx Signature Gym que Es de Ignacio que está en el 87 con 25 este sábado 25 de junio a las 3 de la tarde y Precisamente esta servidora estará con Fuentes de Juventud para llevarles un poco de medicina Anti envejecimiento pero Marta Rivera estará Romero, me lo dije otra vez, Romero estará con la Es Romero, o sea todos hemos dicho Rivero Romero Usted se imagina que usted la llame por ejemplo Carla, no sé, Anzola Exacto A ver man, yo he dicho Angola, Anguila, Anguila Y usted calladita, y ella de nomás chica Mira pero tú eres una dama, vale, que has soportado ahí que te digamos el apellido que no es A mi me hubiese llamado Carlos Da Costa y yo a hacer la decisión en Da Costa Tú dijiste ya me tocará corregirme, ha llegado el momento Pero si eres nutricionista por supuesto, ahí nos lo dedicamos Y nos gustaría que compartiéramos con la audiencia Marta que nos vamos a encontrar Porque ya tú decías no es solamente una apariencia, también le voy a dar los secretos a la Fuente de Juventud Es verdad que somos los que comemos y nos vemos como comemos Totalmente, de verdad que desde hace muchísimo tiempo yo tengo la premisa de enfocar la vida desde la vida consciente Es importante más allá de los tantos tipos de alimentación que existen Paleo, vegano, orgánico y bueno, la lista es larga cada día más Creo que lo más importante es poder saber que Pero a veces que hay una pequeña falla con tu micrófono, por favor toma este y siéntete así como Maite, como Maite Ok, esto, que chévere, gracias Bueno, todo va a ir girado en función a lo que es el enfoque de alimentación consciente Entonces existen muchos tipos de alimentación Probablemente la lista es muy larga Pero lo que te conviene a ti no es lo que le conviene a uno Es bien importante, interesante saber que si nos nutrimos de una forma balanceada, saludable Y podemos estar conscientes de vivir saludable, sentirnos saludable Desde la nutrición, indudablemente vamos a llegar a cualquier edad de la vida mejor Tienes razón que cada cuerpo es distinto, de hecho hay la intolerancia al gluten, la intolerancia a la lactosa Porque tú no puedes establecer una dieta general para todos los pacientes Pero igual te pregunto, hemos visto por ejemplo en los últimos tiempos programas que se dedican a decir Cuáles son los 10 alimentos que protegen contra el cáncer Los 10 alimentos que nos van a hacer sentir más joviales y que además van a mantener nuestro organismo joven Hay algunos tips que así de manera general podamos nosotros darle a la audiencia Porque de aquí no te vas a ir diciendo Ah no, por supuesto No todos, porque las tienes que reservar para el 25 en Onix No todos, los más importantes deberemos consumir en equilibrio lo que son las frutas vegetales Debe estar siempre en la alimentación presente En desayuno y almuerzo, dependiendo de la condición, del estado nutricional de cada quien Porque probablemente una persona que esté en un estado de sobrepeso o obesidad Fuentes de carnes blancas, pescados Hay tan ricos que son además Este poder ser creativos y va a haber entonces la oportunidad de poder ser creativos en la cocina Con otras personas que van a estar allí Entonces lo que son fuentes, frutas, frutos secos, pescados Tratar de ser variado en la alimentación Pero es que además en un país como este Hay naciones como la nuestra en Venezuela No tienen ese privilegio en este momento Menos que nunca Pero en naciones como esta yo veo que hay personas que llegan Y entonces quizás suben de peso Y uno dice, bueno quizás es una elección, es una decisión Porque aquí tienes la posibilidad De escoger el tipo de alimentación que tú quieres Hay países que no tienen esa alternativa Pero nosotros aquí sí Entonces por qué no escoger la comida saludable Tienes la mayor cantidad de frutas Vegetales, el que desees El que quizás algunos no los había visto yo nunca en mi vida Y están aquí Entonces esa podría ser una decisión muy personal Bueno yo voy a elegir alimentarme de manera saludable ¿No Cati? Así es Así es Y eso es parte de precisamente lo que vamos a tocar en íntegra Siempre la decisión por delante Y fíjense como allí pues les invitamos a ser parte del evento En donde vamos a tener desde Cocina Saludable con Wilfredo Lazio Vamos a tener a Tati Makeup en la parte de maquillaje A Gaby Rojas en la parte de stylist de moda Esta servidora Katy Ferrer con fuentes de juventud Y la parte de bienestar Y medicina anti envejecimiento Mi querida Marta Romero En la parte de nutrición Y bueno mis queridos entrenadores de Onyx Gym En la parte de fitness Es decir que vamos a tocar cada una de las áreas Para todos conformar lo que es el bienestar integral Vamos a hacer la pausa pero regresamos con ellas Para darles de nuevo la dirección y los datos Para que ustedes, no hay que inscribirse Solo van Sí, sí, por favor Ahora lo dices como Regresamos luego de publicidad